Hoy en Emprendedor a pesar de todo tenemos a Jesús Pérez, experto en comunicación persuasiva a través del vídeo y también en LinkedIn. Buenos días Jesús, ¿qué tal? Muy buenas Víctor, pues nada, encantado, encantado de estar aquí. Bueno, el placer es mío y vamos a hablar un poquito de comunicación, de persuasión, ahora que está tan de moda con todo esto del copywriting y todo esto que se mueve y también del vídeo que es como una barrera que le cuesta mucho a la gente superar. ¿Cómo recomendarías superar esa barrera de comunicarse a través del vídeo? Es una buena pregunta, yo creo que más que superar la barrera, que es quizá uno de los aspectos claves, es el ser perseverante, porque muchas veces te pruebas, subes un vídeo y se acabó. Entonces, al final yo creo que una de las claves para empezar a grabarte vídeo, por un lado es tener seguridad en ti y yo creo que es la principal clave, porque al final cuando empiezas a hablar delante de una cámara, empiezas a transmitir tus ideas, de repente todas esas inseguridades que tienes en tu día a día, a la hora de hablar con los demás o incluso no tienes por qué tenerlas, pero el mero hecho de estar hablando ante una cámara y no tener feedback, ¿qué significa esto del feedback? que al final no tienes retroalimentación del que te está hablando, y eso provoca que al final sea algo incongruente, estar hablando delante de una máquina, con lo cual es como si estuviéramos hablando solos. Eso es uno de los principales bloqueos que yo veo en mis mentorizados, a las personas que yo ayudo, a mis clientes, que les ayudo yo a mejorar a nivel de comunicación, a nivel de exponerse. Su principal bloqueo suele ser ese, es que sueno robótico, es que intento transmitir las ideas pero no me fluyen. Es curioso, pero estoy en un club de oratoria y ya hace varios años, cuando llegan nuevos miembros, es curioso cómo les cambia la voz en cuanto tienen que o bien hablar delante del grupo, o en modo presencial, porque son reuniones mixtas o híbridas, digamos, presencial y online. Cuando están en online, de repente entran a la sala, cámara apagada, y cuando les toca hablar es como que se empiezan a bloquear, perciben, o eso es lo que ellos transmiten, lo que nos dicen, perciben que son observados, y eso les hace sentir muy incómodos. Y cuando es en presencial, de repente también percibes eso, es decir, de repente está hablando contigo normal, y se incorporan varias personas, y de repente parece que se pone una capa y transforma su comunicación, como si estuviera delante de un estrado ahí, delante de gente. Y suele ser uno de los principales bloqueos, también depende mucho de la personalidad que tengas, al final la gente extrovertida quizá este aspecto le cueste menos, pero hay un dato y es muy interesante, y es que quizá los mejores comunicadores son introvertidos, porque al final suelen ser más pausados, suelen estar más centrados en la reflexión, y eso al final les hace que, bueno, una vez dominan la técnica, una vez rompen esa barrera, pues empiezan a comunicar con muchísima fluidez, y lo que es las ideas, lo que es lo que transmiten, pues lo transmiten con un toque más reflexivo. Igual los extrovertidos, bueno, pues tienen quizá ese don de nacimiento, que al final le resulta muy fácil hablar, le resulta muy fácil, pero no está tan parado, tan pausado como puede ser un introvertido. Bueno, que me lío. Sí, muy interesante, porque lo que comentas es eso, un poquito los extrovertidos son como piquitos de oro, que les es muy fácil llenar el silencio con palabras, pero lo introvertido, como le cuesta hablar, como le cuesta explicar las cosas, solo dice lo que cree que aporta. Correcto, sí, de hecho, al final hay como, o sea, los extrovertidos cargan las pilas estando rodeados de gente, en cambio los introvertidos, las pilas las cargan estando solos, y eso en comunicación es clave, porque al final escucharás a mucha gente, buah, este tío que es un comunicador, y después te dices que yo soy tímido, que no tiene nada que ver con introvertido, yo soy introvertido y me cuesta hablar en público, pero lo bueno de eso es que precisamente al final cuando consigues romper esa barrera y exponerte, aunque estés restando pilas, aunque estés restando pilas, las reflexiones que suelen hacer como que son más elaboradas. El extrovertido al final lo que necesita es pues soltar sus ideas, suelta ideas para adelante, suelta ideas muchas veces sin pensar, y también suelen tener, estoy generalizando, habrá personas que no, pero en general suelen escuchar poco, suelen escuchar poco al otro, al que tienen enfrente, con lo cual pues sueltan su rollo y se olvidan del que tienen enfrente, y en cambio el introvertido, pues eso, lo que tú decías, cuando creo que voy a aportar voy a decir, ¿por qué? Porque tienen miedo a decir cosas que aburran al otro, que no importen, entonces es como que está más pensado, hablan más dentro de un método, como en plan voy a explicarle esto y le cuento esto y a ver qué feedback obtengo. Muy interesante, y bueno, tú eres especialista en comunicación persuasiva, y ¿qué tiene esto de diferente con otros tipos de comunicación? ¿Por qué persuasiva? Bueno, al final esto del copywriting, que está tan de moda que al final es copy para vender, lo que busca la comunicación persuasiva al final es captar la atención de la gente, atraerlos, y al final pues imagínate, quieres hacer un post, una publicación en LinkedIn, y resulta que grabas un vídeo contando algo y ya está, lo has publicado y probablemente no tengas resultados. La clave de todo esto es que al final, pues cuando quieres hacer un vídeo que capte la atención, pues primero lo clave es saber a quién te vas a dirigir, saber a qué personas o a qué target, a qué público objetivo vas a enfocar tu contenido. Eso es clave para persuadir, porque si no sabes a quién estás hablando, pues al final puedes dar un mensaje súper genérico, que es lo habitual. Cuando ya conoces esa parte, al final los siguientes pasos son básicamente ir al grano, ir al grano y usar frases, usar un contenido que capte la atención. No es lo mismo, por ejemplo, estoy pensando en un ejemplo, no es lo mismo que te digan, empieza a grabarte en vídeo, ¿no? Sí, claro. Empieza a grabarte en vídeo, da el primer paso, y al final tú lees eso y dices, pues la verdad es que no me motiva a grabarme en vídeo, pero si te dicen, oye, empieza a ganar clientes gracias a exponerte a través del vídeo. Ostras, pues igual si eres profesional dices, ostras, pues esto es para mí, voy a conseguir clientes, pues creo que merece la pena, voy a probar, ¿no? Al final es hablar en el lenguaje de lo que ellos quieren, y muchas veces las personas no sabemos ni lo que queremos, pero cuando al final dan en el clavo, en ese dolor que tú tienes, que muchas veces es tener clientes, y casi todos tenemos los mismos dolores. La cuestión es saber eso, conocer tu propuesta de valor, y enfocarla hacia lo que la persona necesita. Y de eso va la comunicación persuasiva. Al final es comunicación que atrape la atención de las personas y que te invite a seguir viéndolo. Esa es la clave. Contenido ordenado, contenido que va al grano, contenido sencillo, y contenido natural, que para mí es la clave para conseguir conectar con la gente. Natural, que no se perciba esa perfección impoluta, que puede tener el típico programa de radio, o el típico contenido grabado, que está súper bien editado. Lo dices, qué maravilla de producción. Los anuncios de televisión. Por ejemplo, pero al final notas que es ficción, que no es real. Entonces, yo lo que busco es esa comunicación cercana. Muy bien. ¿Y cómo llegaste a este punto? O sea, porque tú no empezaste siendo un comunicador persuasivo desde que has nacido. Supongo que has pasado un proceso, trabajando para otros, haciendo diferentes cosas, hasta que has dicho, me lío la manta a la cabeza y me lo pongo por mi cuenta. ¿Cómo fue ese proceso, ese cambio? Bueno, pues voy a resumirlo. Sí, claro. Sí, voy a ir al grano, ¿no? Pues la verdad es que, bueno, yo buena parte de mi vida trabajé por cuenta ajena y, por un lado, empecé en el mundo de las finanzas y después fui yendo hacia, aunque seguía vinculada a las finanzas, hacia la comunicación online. Trabajé en el chat de ING y ahí fue donde descubrí un poco la parte que me gustaba, ¿no? El conectar con la gente, el saber cómo, pues, al final en el chat online, buena parte del trabajo era resolver problemas y también había una parte de venta, ¿no? Y yo ayudaba, era, o sea, era coordinador del servicio y ayudaba a los agentes a, bueno, a que el servicio funcionara bien y a que realmente consiguiéramos los objetivos, ¿no? Y esa parte de comunicación me atrajo, ¿no? El decir, ostras, si probamos con este mensaje y de repente la persona reacciona y anda, pues mira, conseguimos cerrar una venta gracias a este cierre de ventas, ¿no? Hacíamos argumentarios y eso, bueno, pues empezó a picarme la curiosidad, pero hasta, vamos, en ningún momento me había planteado emprender. pero bueno, un día decidí parar, uno de los motivos principales fue que tuve una hija y bueno, pues, tuve una crisis existencial tremenda en plan, hacia dónde voy, bueno, muchas preguntas por el camino y decidí hacer un máster en marketing digital y eso, pues me abrió la mente, empecé a, bueno, en aquel momento no tenía claro lo que quería ni hacia dónde iba, ni, pero descubrí que aquello me gustaba, llevaba muchos años que el mundo de la comunicación, el mundo del marketing digital me gustaba, tuviera un blog, empezar a hacer cosas cuando estaba en la universidad, pero lo había dejado de lado, ¿no? Como que al final me enfoqué en aquello que había estudiado y dejé de lado, me fui dejando llevar por aquellos lugares donde encontraba empleo, ¿no? Y había, me había dejado, o sea, había dejado de lado lo que realmente me gustaba y eso era un poco lo que me hacía sentir ese vacío, ¿no? Y una vía para hacerlo, pues a través del máster descubrí que la parte de crear contenidos, que la parte de la formación me gustaba y mucho, era algo que fui descubriendo. Me metí en una fundación que es cibervoluntarios y ahí descubrí que me encantaba la parte de formación, después vino la UNED, empecé a dar clases allí y, bueno, pues llegó el confinamiento y a raíz de eso pues surgió, me surgió la idea de emprender. No me digas cómo, decidí emprender y creé ahí, creé mi primer proyecto, digamos, que es crearpresentaciones.com y básicamente iba enfocado hacia ayudar a las personas a comunicar bien a través de las presentaciones y, bueno, pues a raíz de eso empecé a desarrollar la idea, nunca había emprendido, no tenía ni idea de cómo captar clientes, de repente empiezan a llegar los primeros clientes, ¿no? Todo muy a cuenta gotas, obviamente, cuando empiezas y vas descubriendo un montón de cosas, sobre todo escuchar lo que dice tu audiencia, ¿no? Bueno, es que realmente mi audiencia en aquel momento era solo lo que tenía en LinkedIn, porque empecé en LinkedIn, ¿no? A captar clientes. De hecho, solo lo enfoqué a captación online, no para nada estaba enfocado en presencial. Yo, de hecho, todos mis clientes trabajo con ellos online. Y fui desarrollando la idea poco a poco y descubriendo aquellas fortalezas que yo tenía, ¿no? Al final, por un lado, pues descubres lo que valoran de ti los clientes y decís, anda, pues fíjate, fui iterando poco a poco y poco a poco fui descubriendo que quizá una de las mayores cuestiones en las que yo podía ayudar más que hacer presentaciones para terceros, ¿no? Para aquellos clientes que me contrataban, descubrí que se me daba muy bien porque buena parte de los clientes así me lo pedían, ¿no? Cuando les ayudaba a hacer formaciones pues en el tema de comunicación y aparte también estaba en el club de oratoria donde ahí descubrí también que me gustaba mucho esa parte, ¿no? El acompañar y mentorizar a la gente para ver cómo crece y eso me motiva mucho y a raíz de eso fue donde surgió pues la idea de lanzar mi primera mentoría y con mucho miedo, con muchas inseguridades, ¿no? pero la verdad es que fue una satisfacción, me empezaron, llegaron los primeros mentorizados y para mí pues una sorpresa de hecho estoy finalizando ya la primera edición para mí es como un, vamos, cuando llega el día de la clase es como una inyección de energía, ¿no? Porque ves que la gente empieza a evolucionar, empieza a motivarse y esa quizás es una de las claves de todo esto, ¿no? Que poco a poco al final cuando empiezas a emprender estás perdido, yo creo que, bueno, estamos perdidos siempre pero vas encontrando el camino siempre, ¿no? Tú al final llevas más de 15 años, ¿no? El otro día charlábamos 15 años emprendiendo, ¿no? Y me decías que siempre había cuestiones que en las cuales pues buscabas siempre nuevos caminos, ¿no? En cierto modo y eso para mí es yo creo que es una de las, vamos, no sé si de las ventajas o de los inconvenientes, es una ventaja o inconveniente a la vez, por un lado a mí no me gusta la monotonía y eso me aporta dinamismo pero por otro lado también la inseguridad de eso, de no tener el paraguas de la empresa que te da papá empresa, ¿no? Que te da los ingresos fijos. Claro, es lo que tiene emprender que ahora todo depende de ti, del mercado, de cómo llegues a ellos y sobre todo de los clientes y bueno, tú comentas que empezaste en pandemia, o sea, buen cambio, ¿no? Con la niña, con pandemia, cambio de forma de trabajar, un gran cambio y cómo fue ese proceso de encontrar a los primeros clientes? Pues mira, el primer cliente llegó pues casi de casualidad, fue a través de LinkedIn y era una empresa que quería hacer una presentación comercial y me sorprendió en aquel momento pues muchos nervios porque era en plan, ostras, era una empresa que tenía pues si no recuerdo mal como unos 80 trabajadores, una empresa familiar, eso sí, pero pues eso, me dijo, me gusta lo que estás haciendo en LinkedIn, en aquel momento había empezado con contenido y tenía una web súper básica donde al final pues mostraba un poco lo que hacía. Bueno, hoy día esa web ya no existe pero en aquel momento pues me ayudó a ir enfocando poco a poco y dije yo, ostras, pero ¿por qué vienen? ¿qué les atrae? Y ahí es cuando empecé a hacerme muchas preguntas y poco a poco ir reenfocando en función de lo que me pedían porque al final si no tienes, bueno, en aquel momento tenía pues no lo sé, igual en torno a mil contactos en LinkedIn iba creciendo a cuenta gotas porque al final yo generaba en torno a uno o dos contenidos a la semana y esa fue la clave o sea, para mí la clave fue LinkedIn, empezar a generar contenido en LinkedIn y a raíz de ahí pues es de donde principalmente a principio venían mis clientes. Claro, mostrar lo que sabes hacer y a ver si eso va llegando a los clientes, ¿no? Es la manera más orgánica o como más natural de ofrecer en vez de ir ahí picando puertas. Correcto, sí, sí, no, yo tenía claro que no, o sea, yo quería trabajar desde casa, vamos, para mí picar puertas picas porque al final prospectar es otra vía, ir hacia esas personas, ¿no? Al final pues mucha gente que viene a ti en inbound, haces inbound, O sea, haces contenido, gente viene a ti y generas conversación y de ahí pueden salir relaciones de venta, pero cuando empiezas al final pues la clave es empezar a través de prospectar, o sea, pues voy a preguntar, genero un lead magnet muchas veces, genero algo que pueda llamar la atención, se lo envío a esa persona y al final pues tanteas un poco su curiosidad, ¿no? Y lo bueno de LinkedIn es que yo tengo como un método que es primero cuando, o sea, siempre hago invitación personalizada, una vez hago invitación personalizada tengo una plantilla de bienvenida donde la personalizo en función de la persona con lo cual genero relación desde el principio y eso al final me facilita que cuando yo leo un mensaje a alguien no sea un mensaje frío, sino que es un mensaje personalizado y eso me ayuda a poco a poco ir generando relaciones que no tienen por qué comprar mala primera pero igual a la cuarta o la quinta o al final genera no sé si la palabra es correcta, recordación genera un recordatorio quedan en la cabeza y al final pues es por ahí que bien y comentas que hiciste el máster de marketing digital y aprendiste también por otras vías lees libros te informas en webs libros que nos puedas recomendar pues sí a raíz de hacer el máster empecé a descubrir pues los podcast bueno creo que ya empezaba antes para mí una de las vías principales de formación son los podcast escuchar muchísimos podcast de emprendimiento de comunicación de marketing y a raíz de ahí pues fue vamos es una de las principales vías y a raíz de eso también es una vía para mí para poder contratar formaciones que vayan al grano al final busco formaciones muy muy concretas sobre un determinado punto no busco formaciones muy genéricas que bueno que al final me hagan perder el tiempo entonces ahí es donde lo bueno es ir conociendo a personas que te puedan acompañar en ese en ese camino y también mentores creo que es la clave para mí los mentores al final me ahorraron muchísimos rompederos de cabeza evitar errores por el camino y y a la larga siempre por lo menos a mí me ha compensado la inversión al final cuando inviertes lo lo recuperas a nivel de de facturación y en libros pues mira sí que o sea no es que sea un lector ahí voraz pero sí que de vez en cuando cuando hay libros que me interesan no soy de leer novelas ni nada por el estilo pero sí que leo libros de marketing y de comunicación y también de psicología de relacionados con con el marketing digital por ejemplo ahora mismo estoy leyendo uno que bueno yo de hecho lo acabé esta semana de romo alfons que es crece y hace rico y bueno es un es una lo conoceréis es una persona que es un youtuber famoso el seo de youtube justo y bueno pues me parece interesante cuenta muchísimas claves sobre cómo él trabajó la mentalidad para conseguir montar su negocio y bueno pues siempre aprendes un montón y quizá uno de los libros que más me ha gustado a nivel de sobre todo que me cambió el chip a la hora de de sobre todo yo que soy una persona introvertida no me costó el tema de la del cuando empecé en el club de oratoria pues me empezó a surgir curiosidades y de ahí mi pasión por la comunicación no porque al final forma parte de mi crecimiento personal y eso al final me gusta compartirlo con los demás un libro de ley que la verdad es que me supuso un antes y un después a la hora de relacionarme con la gente que era cómo ganar cómo ganar amigos e influir sobre las personas y bueno pues descubrí muchísimas cosas que en aquel momento para mí eran totalmente desconocidas a la hora de generar relaciones personales que en las cuales pues bueno al final consigues generar vínculo consigues rodearte de personas que te aportan porque muchas veces pues nos depende mucho de la personalidad pero a veces nos empeñamos en rodearnos de gente igual que nosotros y muchas veces nos aporta más la gente que nos complementa que la gente que es igual a nosotros y eso para mí también fue uno de los descubrimientos más más importantes a raíz de de empezar a aprender pues que bueno una buena reflexión es para tener en cuenta y bueno ahora que ya llevas dos añitos con tu proyecto ya estás un poco asuntado ya tienes clientes ¿cuáles son los siguientes pasos? o sea ¿qué te gustaría conseguir en un futuro próximo de 5 o 10 años? es un futuro bastante lejano un poquito largo pero yo ahora mismo lo que quiero es escalar mis servicios principalmente enfocado en mentoría individual y mentoría grupal quiero escalarlo ¿no? al final pues darle más visibilidad y poder desarrollar pues ingresos pasivos ¿no? a raíz de ir validando estos nuevos servicios pues hacer al final pues son productos de de high ticket entonces lo que buscaré es hacer micro productos que me sirvan como producto de entrada para bueno pues que me puedan conocer que otras personas que igual no están dispuestos a participar en las mentorías tengan también acceso a una formación de calidad para que se lancen a comunicar para que consigan hacer contenidos que capten la atención y al final crezcan bueno crezca su marca personal ¿no? que es un poco lo que yo busco si te enfocas más en emprendedores digitales te enfocas más en empresa tradicional física pues mira tengo al final mi cliente es B2B o sea son profesionales son profesionales y también pymes con lo cual pues fíjate por ejemplo la semana pasada una empresa quería que yo le diera formación de habilidades comunicativas para sus para sus para los trabajadores empleados empleados no me salía la palabra entonces pues es otra vía o sea mi cliente es B2B pero si quizá el cliente con el que más suelo trabajar a nivel de mentoría es el profesional que al final que pues quiere crecer a nivel a nivel personal quiere empezar a soltarse quiere exponerse tiene miedo a ese tipo de cuestiones y ahí es donde la ayuda a través de la mentoría pero tengo también la vía de la formación para para empresas o también ayudarles a nivel de hacer formaciones ¿no? hacer contenidos para formaciones y ahora los clientes ¿qué es lo que más están buscando? o sea ahora año 2022 estamos parece que saliendo de pandemia ¿qué es lo que busca la gente en cuanto a comunicación persuasiva? esto es una buena pregunta concrétamela más ¿a qué te refieres exactamente? ¿qué están buscando? pues buscan a lo mejor cómo hacer vídeos para poner en su web o buscan más cómo dar charlas en presencial o incluso cómo comunicarse mejor con los compañeros de trabajo ¿cuáles son así las principales cosas que están buscando? pues mira te puedo hablar en base a la experiencia ¿no? de trabajar con ellos muchos de ellos lo que más buscan es conseguir exponerse en redes y sobre todo en LinkedIn porque tienen mucho miedo al final como es una red profesional tienen mucho miedo a compartir un contenido y que ese contenido no no sea serio ¿no? y depende de lo que entiendas por serio ahí es un trabajo importante el descubrir LinkedIn se ha convertido ya en un patio de colegio sí y entonces pues una vía es esa el exponerse el cómo mostrarse por otro lado tienen muchísimo miedo a la hora de hacer contenidos no saben cómo hacer un contenido que pues que capte la atención o que vamos cuando hacen un contenido no se sienten seguros y ven que no consiguen resultados con ellos y por otro lado también hay gente que sobre todo que son profesionales se dedican a lo suyo son buenos pues imagínate soy closer de ventas y soy bueno en lo mío pero al final ellos quieren también trasladar todo su conocimiento y compartirlo con otra gente a través de formación que también puede ser una vía nueva de negocio ¿no? en la formación para captar clientes y les cuesta esa parte la parte de cómo hacer una formación cómo comunicar en una formación cómo tener a los alumnos atentos y sobre todo en el online ¿no? conseguir que pues yo que sé si tengo una clase de una hora que me hagan caso durante toda la sesión ¿no? entonces yo ahí pues con herramientas con determinadas técnicas para conseguir captar la atención y conseguir que no se aburran ¿no? a través del no me sale la palabra de la gamificación pues conseguir que las que las sesiones sean vamos sean dinámicas y al final consigas el objetivo ¿no? que es pues que salgan de la clase con con algo ¿no? que se lleven algo que es la la principal clave por lo menos lo que yo busco que haya una transformación digamos sí pues ya podrían aprenderlo muchos profesores de colegio ¿no? con sus clases que estás obligado ahí y no vas a hacer nada divertidas nada entretenidas nada eso persuasivas para que el alumno aprenda lo que le está explicando aunque la persuasión no suelo vender sí es que yo creo que al final la formación está como centrada más en no sé si ahora ha cambiado en los colegios intuyo que algo ha cambiado espero que algo haya cambiado espero que algo haya cambiado pero si me fijo en cómo eran nuestras clases ¿no? y retrocedo al final era como estaba muy centrada en la memorización en vez de en en aprender a través del disfrute que al final es y yo creo que al final es donde yo por ejemplo cuando veo algo de comunicación lo estoy disfrutando porque me gusta y y porque me genera curiosidad ¿no? no me lo voy a memorizar claro al final de la memorización vamos el 80% se va en yo creo que en una semana sí además teniendo el móvil teniendo ahí toda la información a lo que nos interesa es saber el cómo funciona ¿no? qué es los mecanismos que hay ahí dentro para saber qué resulta es tocar qué pasa si tocas una cosa u otra correcto más razonar ¿no? y hacerte las preguntas que te permitan eso y dar pasos porque muchas veces te dan la teoría pues eso tienes que grabarte un vídeo así tienes que sonreír tienes que hacer no sé qué tienes que hablar con propiedad tienes que y al final resulta que te sabes la teoría pero nunca te has puesto a grabarlo esos cursos no valen para nada claro dame el ejemplo de cómo se hace bien y ya lo copio y empieza o sea el acompañamiento es la clave de la formación practicar y practicar y practicar si no al final no notas ninguna evolución claro es lo más importante tener una persona que sabe para que te vaya diciendo qué puntos estás haciendo bien y qué puntos tienes que mejorar para lograr un mensaje completo correcto y ahora ya bueno para terminar la entrevista la última pregunta que se la hago a todos los invitados que es que si has ya logrado facturar lo suficiente como para comprarte un Ferrari ¿no? en un año en tu caso has empezado hace poquito no pues la verdad es que no de momento no mi objetivo es pues eso lo que decías tú dentro de cinco años venga vamos a por el a por el Ferrari aunque no me compraría el Ferrari seguramente me compraría otra cosa un Tesla o algo así sí algo más pequeñito más para el día a día no hace falta deportivos que además en las carreteras normales como que tampoco funciona mucho sí, sí, sí de hecho bueno esto me está recordando a un Alejandro Novás que es un un formador de emprendedores y y a él le encantan los Ferrari de hecho era uno de sus vamos de de sus locuras de de comprarlo y lo lo consiguió se entendió y lo consiguió a base de escalar el negocio y siempre y siempre argumenta que él lo compra porque es friki de eso no es para aparentar ni ni nada por el estilo sí, claro porque te mola claro si te mola adelante pues muy bien muchísimas gracias Jesús por compartirnos estas palabras y un saludo muchísimas gracias venga Víctor un abrazo chao chao chau chau